bienvenidos a su programa finanzas con humor en esta segunda temporada y como tenía que ser estuvo con nosotros en la primera temporada a los inicios a siempre apoyándonos acudiendo al llamado y tenía que venir a la segunda temporada ya con el estatus y el nivel que ya tiene que se ha crecido mucho de aquí hacia allá está con nosotros en finanzas con humor la gran maestra yelida mejía bienvenida yelida que por un chisme la bimban ahí hace un par de días ahí abajo pero 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 bueno primero quiero felicitar a juan carlos gilbert porque lo importante de este medio no es salir y hacer el boom si no es mantenerse y lo ha hecho y lo ha hecho con mucha dignidad y lo ha hecho con mucha calidad y me siento honrada por estar al lado de la de marfia yo para mí es un placer de placer gracias gracias a ti yelida muchas gracias muchísimo en los medios y la verdad que eres muy preparada y siempre ha hecho vamos a decir que ha sido una vocera muy firme en siempre recalcar que tú no estás aquí por por porque hay se te dio la oportunidad sino que fue algo que tú trabajaste y que tú te educaste para esto sea eres de las comunicadoras que tiene realmente una preparación académica cuéntanos un poquito sobre eso está por apellido yelida no es por apellido como tú empezaste en los medios cuáles son tus credenciales cuéntale a la gente un poquito más de ella mira yo empecé en la maquinaria de la noche que fue el primer programa que se realizaba en la república dominicana pero se transmitía de manera simultánea en los eeuu ahí arranca prácticamente mi carrera y despego de ahí pasó a varios programas y entró a los dueños del circo que fue una zapata es muy importante y duró mucho tiempo ahí y luego entonces doy el salto a esta plataforma yo soy muy estable con los trabajos yo duro mucho no creo en eso de estar aquí y allí no 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 me gusta afianzarme porque se me da la oportunidad de destacar y qué opinión te merece que muchas de las comunicadoras nuevas que tienen mucho menos tiempo que tú en los medios llegan con esta energía con este brío con este no se habla de yulay no se habla aquí pero pero lo que te digo que si es una característica bastante similar en todas de que quieren llegar comiéndole lo caramelo a todo el mundo qué opinión te merece ese brío lo que pasa que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y eso lo que está consumiendo la gente claro está la preparación es lo único que te va a garantizar que tú permanezca porque está bien que la quieres comer pero si tú no tienes una buena zapata si no tiene una buena solidez tú sabes que vas a desaparecer yo decía los otros días que habrá muchas caras que dentro de un año esto no la va a volver a ver más si es parte del recuerdo actualmente actualmente claro y fulana a tú te acuerdas por ejemplo por ejemplo que no ven a hablar cosas en el aire aquí yelida por favor vamos a hablar claro por ejemplo que quien tú no va a ver el año que viene qué figura sale bueno hay unas cuantas no pero vamos a poner la pregunta que para que sea un poquito menos dolorosa para ella qué figura si no entiende el sistema y busca como prepararse para permanecer puedes fácilmente desaparecer con lo que está haciendo solamente hoy se la acomodó pero brillante de la dimana mira hay figuras que yo observo que tienen cierto engagement pero que si no hacen un si no se afianzan pueden desaparecer pues una verónica verónica que puede desaparecer la misma yulay que ha tenido un engagement muy bueno tanto que te quiere yulay no ya me adora ella me ve ahora mismo aquí me vuelo encima en serio para la menor duda es muy buena pero si no se prepara entonces no va a permanecer por mucho tiempo porque la gente se cansa también de los libros de los shows quiere otra cosa más entonces cuál es cuál es el secreto yelida uno secreto la recomendación que tú darías una figura que tiene ya varios años gravitando en el escenario comunicacional de la república dominicana y que creo que eres referencia en en este negocio cuál punto donde está el quí del asunto para mantenerse para para trascender la gente quiere entretenimiento perdón tengo una gripe pero aparte de entretenimiento quiere información quiere una persona preparada que le pueda abordar cualquier tema hay días que yo quiero poner un comunicador que me aborde un tema que está pasando que me lo haga con coherencia pero otro día quiero simplemente relajarme que me hablen que me hagan chiste entonces tú tienes que ser completo para que la gente diga me quedo con fulano porque fulano me ofrece lo que yo quiero en determinado momento si yo nada me dedico a hacer chiste 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 la gente se descansa se jarta y mal dominicano está dejando más dinero la farándula yelida hoy que hace varios años hay pero claro aquí está todo el mundo ranqueado en este edificio por ejemplo está todo mundo ranqueado definitivamente y una cosa hablando de lo que tú mencionabas precisamente de la preparación y todo eso el conflicto que tuviste con con fogón fue precisamente porque tú dijiste que tú entendías que la carrera de ella había sido catapultada por su conflicto con yayling cuando realmente fogón ya tenía un tiempo en el tema de la farándula ácida con su página de fogón tv porque tú dijiste eso y tú lo mantienes de que ella solamente figura por yayling pero mi compromiso con el público voy a decirle la verdad yo no puedo sentarme aquí por el hecho de que esa amiga tuya engaña a la gente la carrera de ella se basó en todo eso tomata apoyo que le dio yayling mami king y después de ahí arrancó esa es la realidad pero tú crees que ella es una persona que pueda permanecer en los medios con el trabajo que está haciendo bueno mira fíjate después de eso mata apoyo fue con se hace viral porque vino a yo espero que ya venga con algo nuevo porque tengo entendido que va a entrar a otro programa y prácticamente eso no vira porque vino aquí a desafiarme o sea eso lo único que fue contiene para nada y no es contigo que va a entrar y elidad pues ya se arma muchos rumores es el especial santiago santiago el sí y o de esta empresa hay mucho cuidado con ponerme fogón al lado ya le diste la idea pero olvídate que sea bien el fogón al lado viene el fogón al lado y el día todo lo conoce eso tú no puedes pero pregúntale a caro si no puede hacer algo bueno hay que tener aquí vio aquí había una figura aquí hay una figura del edificio que tenía un problema serio con otra figura de otro medio y yo lo jale y le hice eso mira deja de estar mandándole fuego a ese tipo que santiago te lo va a sentar al lado mejor habla flores si tú quieres santiago no te lo siente al lado habla lindo de él y efectivamente ahora él habla lindísimo de porque te lo van a sentar al lado si te lo van a sentar al lado y realidad la aldea del sonido está en un momento muy muy bonito y yo me alegro mucho de que ustedes estén rompiendo un saludo muy especial a mis queridos amigos tommy jose ángel iván ahí está garia costa mi hermano garia costa que también es parte del elenco de esto no es radio y y tú yelida ustedes salen de sin filtro y luego se crea la aldea del sonido sin filtro ahora está marcando creo que como nunca si es cierto en toda su historia es cierto sí que qué fue lo que pasó ahí ustedes no estaban dando los números era y de ahí la salida y ahora me de sin filtro estuvo el primer panel que era caro vital y mariachi y quema y roba la pasa que santiago está adelantado a los tiempos y él está haciendo de sin filtro un programa de temporada porque le está dando resultados que es un programa de temporada yo duró tres meses equidad de talento veo el engagement vuelvo y cambio y eso es lo que está haciendo y le ha dado resultado una prueba de eso es que independientemente de que a usted le guste o no sin filtro ahora mismo uno de los programas de mayor engagement y de mayor rating que hay independientemente de que usted lo critique de que no le guste la temática es el que más está marcando duela a quien le duele y esa es la verdad yo tengo una pregunta ya esto de forma personal porque me da muchísima curiosidad tú eres una cirquera una ex cirquera y ahora estás en la aldea que es farándula ácida sí farándula fuerte es farándula que da en the mother of the tomatoes entonces mi pregunta es la siguiente mi pregunta es la siguiente se te hace difícil por ejemplo ver un talento como larimar fiallo y decir mira larimar esto esto lo otro es una buena muchacha que eso que y luego tener que sentarte porque larimar hizo algo y decir no eso es lo que una loca esa no tienes arte que eso que por ejemplo y luego encontrarte con larimar de nuevo en una situación como esta lo digo porque yo tuve una situación con gary en donde él hizo unos comentarios de mí cuando yo tuve en el mañanero y luego yo vine a una entrevista aquí con la película en en esto no es radio tú estabas ahí y felina y gary vino para mí a saludar medio billones no o sea como así o sea medio dure tres días respectivamente acabando con juan carlos al velo porque él termina de hablar por la boca y hay que decir que hay que decir que esa narrativa de que juan carlos no se calla fueron ellos que lo empezaron y yo estoy diciendo la verdad porque yo estoy viendo el programa y yo veo que los muchachos están asfixiados porque quieren hablar pero ese señor no dejo ni lo mira como que somos amigos déjame hablar y estamos haciendo el programa y hablando ya que sea de playada y juan carlos abierto la puerta mira mira allí me dice así y tú me va a matar porque me ha pasado que yo he acabado con una gente y luego me toca verlo el caso por ejemplo de moisés moisés yo lo llamo y no me coge la llamada y después lo que te pasa o sea me pasa eso muchas veces y es muy difícil para mí y tú sabes que esto es este finanzas también claro y la gente suele guardar bienes financieros y de otras índoles en un instrumento que se llama caja fuerte y a ti te dicen la caja fuerte de la farándula dominicana que se debe eso de de esa esquina es porque tengo mucha información y demasiada demasiado o sea contigo no se pueden meter porque tú a cualquiera le sacas un expediente no yo no vio los códigos eso yo no lo hago porque yo tampoco soy una santa que todo el mundo tiene su cola su colasa todo yo manejo mucha información de vida que tengo mucho tiempo pero no violó eso entendieron tu tienes tu celular mágico ahí tu no celular no eso es que da igual las conversaciones no pero si hay muchas cosas y mira que le da aquí en el edificio se sabe que aquí todo el mundo se mete con todo el mundo y aquí o sea de programa programa se dicen de todo en lo mismo programa se tiraba hasta botellazo y vaso pero pero y esto siempre ha sido una dinámica muy criticada por otras plataformas sabemos que aquí se puede decir que hay tres plataformas fuertes entonces pero ahora hemos visto que más se da en las otras plataformas en los últimos días como unos conflictos entre talentos que se fueron que no están que no sé qué cuál es tu opinión sobre que otras plataformas hayan asumido esa dinámica porque eso es lo que vende y son unos hipócritas papeleros doble cara doble moral que han querido siempre hacerlo bien claro yo te voy a poner un ejemplo ahora mismo no uno que tenga que ver con el caso de jessica aunque te voy a poner jessica viene con un grupo de pop y pensando que se lo estaba comiendo no le dio resultado y una prueba de eso es que ha tenido que coger el programa y reorganizarlo y buscarse gente de pueblo porque sólo que la gente quiere entonces ha venido con una postura no porque con una vida que ya tú sabes que quieren venir no que yo que no critican a nosotros porque somos reales porque decimos la cosa como son porque somos el barrio porque venimos del barrio entonces han visto que eso ha dado resultado como le dio resultado a gomedí en su tiempo que se enfocó en el barrio en el pueblo hay mucho comunicado ahora vengan santiago le está dando resultado eso entonces ahora ahora lo quieren hacer ustedes bien criticando eso que nosotros no variales la chu y que ustedes nunca nunca y que nosotros siempre siempre ahora están haciendo lo mismo y quizás peor que nosotros porque yo he visto cosas que me han dado asco y el ida tú que manejas mucha información cuál es el miembro o la 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 el miembro el miembro que persona que que figura hombro mujer es el que está la que está más sólida económicamente actualmente quien está facturando más el más caro guau qué pregunta tú misma me dijeron que eres tú yo estoy tranquila está sana si estoy bien de esa cartera entonces preguntando esos celulares no han dejado de sonar siguiendo con esa pregunta de las figuras del medio de la figura del medio ahora mismo cuál entiendes tú que es la que la que la que más está hablando mentira o el que más está hablando mentira sobre la persona que realmente es quién es que está financieramente pero no financieramente no quien está vendiendo más sueño de que rico viendo más sueño o si es hombre o vende que es un hombre fiel y si es una mujer vende que fiel quién es el que más embute está hablando por ejemplo es caro dice que millonaria caro brito dice que millonaria pero lo es caro está muy sana se compró un penthouse caro estamos está muy bien es la realidad ella quiere crear la verdad mira es la verdad lo que pasa es que hay una cosa que la percepción y la gente a veces compra lo que tú le vende como quizá vital y es más sencillita más cosita la gente cree porque tiene un mclaren ya está vital y está más no 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 está más sólida por lo que está facturando que piensa yo he visto muchas muchas teorías con el tema del mclaren 360 mil dólares escuché en otro escuché que valía de 300 mil ok el asunto es que es un vehículo muy 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 costoso muchos dicen que eso es una estrategia de santiago que sonidos que uquea otros dicen que sí que se verdaderamente se los regaló que piensas que damos un programa de finanzas con humor es decir cuánto tú crees que santiago factura millones santiago tiene todos los problemas del mundo menos económico exacto millón o sea santiago tiene lo que no duerme que el día ni semana que lo atacan pero lo económico está solido super y eso que le regaló eso se lo gana él como nada y ella le está dando los rey tiene trajando dinero y el sentido de que hay otros 250 mil dólares no es dinero para santiago porque es un tipo que no duerme trabajando maquinando haciendo cosas que le generan dinero acuérdate que el empresario hace contenido ese talento económicamente está sólido que se volvió lo que le compré ese carro si se volvió lo que le compré tú entiendes que hubo otros talentos que merecían este tipo o este nivel de regalo antes que vital y claro quiénes tú yo yo hice una crisis tú lo sabes una crisis es que tú haces la pregunta y la respuesta tú tienes una porche cayen y elidad yo lo llamé mala no se compara yo lo llamé con una cartita renuncia y yo mira léela que él dijo yo merezco también que es un juego de olla cocina art aparte a ver poca gente sabe lo que es aparte de ti aparte de otras personas tú pondrías una lista de cinco que merecían ese maclaren antes de que vital y nadie viene prácticamente motoconcho quien no lo ayudé así viene aquí debaratar no lo ayudé así es la verdad ya y merecía también un regalito porque gary el pobre él desde que abren aquí está metido se va de aquí a las 11 o sea él vive aquí claro me encanta gary un abrazo hermano que por cierto debo decir que ya gary y yo somos amiguitos full no yo te dije cuando yo lo que pasa es que yo lo tiene para el medio de aire y ya no me vengué gary es un buen tipo gary es muy buen tipo y quién más merecía eso no ya la vil el doctor no el doctor está red y bueno porque quién no quiere un maclaren no no pero el doctor está red y tiene su propio estudio todas sus cosas estoy hablando de gente que lo necesiten estoy hablando de yo y la bernie que voy casi no ya la bernie le regalaron su buena jepeta muy bien muy buen merecida porque la bernie trabaja mucho y ha dejado el forro aquí o sea merecía esa jepeta eso es así pero ya yo te dije que pero tú estás sana y en realidad tú no pero maclaren mi amor yo vi a vital y yo me jale todos los ojos y joni por ejemplo uno de los de estos no es radio gaby mi hermana joni estrella es sumamente sencilla joni como que ella venía en un motoconchi y venía en un maclaren le da lo mismo si joni es muy sencilla es que joni es artista como dice como dice yo me veo así así como como lo suelto ok realidad no es un secreto a voces pero realmente todo el mundo lo sabe que todo el que maneja farándula ácida y sobre todo se ha dicho mucho durante muchos años sobre los dueños del circo y es que no es que venden información pero más bien reciben regalos por no divulgar informaciones y esto es algo que se sabe que se ha hecho durante mucho tiempo sobre todo en la en la clase política muchas veces para que no saliera información de infidelidades y todo lo demás te ha tocado a ti coger un dinerito para no decir algo es una práctica que tú tienes o tú no te metes en eso mira una de mis mayores orgullos es ese yo no tengo compromiso con nadie perdón perdón ya aquí está llamando gary gary anda tu moto con chogar y cayéndose a pedazos claro que no voy voy camino en vehículo privado dice yelida dice yelida que tú ando motoconcho calle no solamente motoconcho sino que como el motor que tu banda se está cayendo a pedazos número uno ando en lo que quiera andar si un día quiero montarme en una pasola me monto si otro día quiero montar en una limusina me monto porque puedo y me lo merezco y no ando fingiendo en la calle como tú pero no preso allí pete de ella gary esa puerta calle que de ella no lo grito que tú dices los papeles porque es un bulto que van y te llevan con una moña que un regalo del papá mentira déjame decirte que el que me conoce sabe que siempre he tenido vehículos de alta gama que no es de ahora y otra cosa yo fui testigo de los gritos que tú dices estudio por el carro de vital y porque hay mucha gente que lloró por ese carro donde ella vive y donde yo vivo y de aquí en el apartamento de él y de aquí en el mío tuve lo que tú haces a un calo por cuál es la necesidad de tu poner a dos compañeritos a pelear crear un problema no era así son hermanos son hermanos son hermanos son hermanos son hermanos entonces tú no has recibido sobornos ni dinero de ninguna persona para no decir un chisme no es mi mayor orgullo yo no tengo compromiso con nadie y eso me permite decir lo que yo siento lo que yo pienso y lo que yo quiero hay informaciones que tú te ha guardado para no hacer un daño muy grande la mayoría el 80% el 80% me ha llegado a informaciones que yo me caigo muerta pero me llevan informaciones de gente y tú sabes que es lo peor que las peores informaciones son de personas tan pulcras y que venden una imagen son los primeros que señalan a los de embolsero que son los primeros que señalan este tipo de plataformas y yo me quedo así así yo hasta cuándo hasta cuándo tú no piensa que un día tú vas con un pique se te van a salir un par de cosas puede ser tú no ha dicho tú sabes que hoy el día que yo exploto y que se le demora el diablo puede ser lo estoy pensando que traigan otro McLaren para que tú veas yelida una de las ventajas que tiene la farándula y tienen los medios hoy son las redes es esa eso ha sido una gran bendición para los ingresos de las figuras hoy en día cómo te va a ti con tus redes cuánto vale un post de yelida mía bueno mira déjame decirte que se está facturando bien en redes no no puede en ese sentido no nos podemos quejar ahora está ganando mucho más dinero que cuando yo estaba en televisión tú cobra más por un post y totalmente acuerdo comercial por ejemplo te pauta un comercial en un programa de televisión tú en un post en dos post de gana lo que tú te puede ganar en un mes en un programa cuánto vale una historia de yelida mil dólares una historia no la historia de tropa poner cuatrocientos quinientos dólares ok que no tiene una empresa para lo que uno le va a generar claro estamos hablando porque tú invertir eso pero te voy a generar una cantidad de gente de clientes que se va a sacar ese dinero que va a llegar realmente va a llegar y tú sabes que no puedo volver a mencionarte el tema de lo de fogón pero viene por la pregunta que le hicimos a la vez en esa línea de finanzas que cosas yo tratando de ver con dinero porque es que santiago me cal y me caca tú con el programa farandulero tiene que ver con dinero él me lo ha dicho a mí también me caca santiago le preguntamos a la amiga de forma si tú superas que le he visto una vez en mi vida y muy mal que ha hablado de mí pero 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 la respeto la respeto me parece preciosa bueno no le pregunte a gabi que si te digo lo de fogón porque hubo una polémica que te puso muy en la palestra por varios días verdad entonces le preguntamos a gabi si a ella le había pasado y si era cierto esto que han dicho otros influencers de que cuando hay una polémica activa se activan las redes sociales que las marcas y los productos te buscan más porque sabe que la gente está en tu instagram tratando de ver si tú le estás respondiendo por ejemplo cuando pasó lo de sandra y caro todos estábamos metidos que claro que iban a poner las historias entonces eso es cierto bueno dependiendo de las marcas aquí hay marcas yo estoy negociando está haciendo negocio con una marca de mucho y ellos te exigen mucho y hay sonido que yo no le cuadra hay otras que sí que es por ejemplo la macroempresa que quizá pero aquí hay un sector que te dice no espérate si tú estás envuelta en ciertas cosas que no debería de ser pero no sé que si no siempre ha habido un problema y él y da un cáncer con las publicitarias y el pago a las figuras como está eso el día de hoy ay guilbert cuánto daño le han hecho la publicitaria la mayoría porque es que no se fijan en que tú eres potable no se fijan en que tú realmente le llegas al pueblo es que tú eres amigo mío es que tú eres familia de fulano de tal es que tú eres blanquita es que tú entras en los canones de belleza que yo ando buscando entonces tú los ve apoyando espacios que el pueblo no respalda y usted queda entonces hay han salido programas tan buenos que la gente le gusta y tú dices qué pasó que desapareció no lo apoyaron como no lo apoyaron se mantiene algo claro no 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 has roto esa claro que sí claro que sí aquí hay dos fuerzas a nivel de comunicación que es gómez día con tele micro y este edificio que no te quepa la menor duda que han decidido a fuerza y a pulmón de trabajar para el pueblo sí claro claro pero tú sabes que tú ha abierto una puerta que me parece súper interesante que no creo que hemos tratado y el tema de la clasismo si lo hemos tratado por el tema del racismo que tú lo acabas de mencionar tú eres una mujer de color preciosa que tiene mucho tiempo en los medios y ha demostrado tu valor como comunicadora pero tú entiendes que a las blanquitas sin importar su preparación sin importar lo que traen les va mejor comercialmente que a ustedes mira pero déjame hacerte la pregunta directa ha sido todo discriminado por tu color de piel y elidad no sé yo no he recibido porque acuérdate que yo tengo cierta preparación tengo cierta preparación y la gente lo nota pero de que hay discriminación en los medios claro que sí y sobre todo en las agencias de publicidad es que no apoya lo que el pueblo le gusta y por eso el pueblo le ha dado una galleta sin mano como se la dio vuelvo y lo repito que lo he dicho de manera reiterada aquí apoyó a medio en su tiempo ahora están apoyando a santiago contra viento y marea el público ha apoyado a santiago porque porque santiago representa el barrio que no está de acuerdo con muchas cosas que hace perfecto pero la realidad es que sale del capotillo entonces el pueblo dice este de nosotros pues yo soy del barrio también y este me habla como yo hablo y este se maneja como yo me manejo porque somos todo el barrio entonces que hace el pueblo ven a apoyarte aunque las agencias publicitarias no quieran precisamente porque viene del barrio y si tú vives en los eeuu y eres latino y tienes un problema de deudas ahí está de freedom que ya tiene más de 15 años asistiendo de manera exclusiva a la comunidad latina a resolver sus problemas de deudas llama ahora mismo a de freedom al 1-800-854-3030 1-800-854-3030 y un asesor te va a presentar un programa completamente gratis sin compromiso para que tú puedas hacer ese plan que te libere de una vez de tus deudas llama ahora mismo a de freedom 1-800-854-3030 es decir yelida que una publicitaria entre larimar fiallo y yelida mejía se va a inclinar por larimar fiallo porque blanquita porque 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 definitivamente no tiene que ver el engagement claro yo no tiene que ver el engagement no tiene que ver no tiene que ver el engagement no pero está bien pero de se debería de tomar en cuenta lo que a la gente le gusta entonces tú crees que larimar le llegan trabajo por eso porque blanquita y puede ser sí porque las agencias publicitarias están no sé si ellos últimamente están empezando a abrirse un poco y viendo la realidad porque usted no puede anunciarse en un programa que lo ve un grupito nada más entonces el producto de usted no se vende pero usted quiere primero yo yo la animal preguntaría al gurú usted me está contratando por mi belleza física por mi talento pero yo lo diría tú te das cuenta está por las contrataciones que te hacen para productos y eventos yo te voy a poner un ejemplo un producto de puerto rico que te quiere y me dice tú no te puedes cerrar larimar esas son oportunidades no pero larimar tú no puedes ser así tú no sabes tuvo ahí otro mercado yo que mercado tengo yo en puerto rico que me quiere conocer me va a llevar por puerto rico aquí hay empresarios que le tiran a las mujeres por día y ese es el cosa la cotorra de que cómo está en serio he seguido tu trayectoria y tú te quedas y a veces te salta con cosas y los comentarios que tú haces me gustaría juntarme contigo para que hablemos de negocio y es lo que la chava y viene eso termina en otra cosa la práctica de hacer un cuento yo le hice un cuento de una cosa que le pasó en boston que fue terrible a ella la contrataron para ir a hacer una maestría no una un host en una discoteca y entonces cuando llegaron el tipo se quedó en la habitación donde ella estaba o sea se quedó ahí mientras ella se cambiaba para el host y cuando ya salió el tipo estaba desnudo cuando ella sale y ve ese hombre desnudo le dice espérate aquí tiene que haber una confusión y él le dijo ninguna confusión tú sabes que yo te hablé con los códigos yo lo he hecho con otras comunicadoras y yo pensaba que tú sabía lo que tú venía larimar mira ay dios santo ella a ella acaba su lío no pero está bien si jilbert me contrata a mí para ser host de guatapanal party lo que sea que hace jilbert me habita así no no lo que pasa que ella explica no pero en su defensa y explicó que llegó el vuelo llegó literalmente minutos antes de que ella tenía que estar en el sitio y el tipo le dice yo te espero aquí en lo que tú te cambias entiendes yo le quiero decir algo y estoy de acuerdo con y le quiero decir algo sobre todas las jóvenes bueno hay un código sin comentar hay un código señores de que cuando una dama entra a la habitación de un hombre es a eso una dama nunca entre y no por ella por eso cuando un hombre la habitación de la dama o la dama del hombre era una situación atípica y fue horrible para ella ya lo explicó con mucho dolor y contó que al otro día tuvo que ir pero eso ya lo pudo demandar ese tipo y le pudo meter un caso si gastan si gastan quinientos seiscientos dólares un vestido unos zapatos y tiene su hermana porque tú no te busco un piar un manager una persona que ande contigo y haga ese tipo de negocio están comenzando y elidad no están comenzando y elidad eso se aprende eso se aprende están comenzando esa elección que luego dios mediante tendremos la oportunidad de hablar aquí con yulay y lo podemos conversar con ella en persona tanto que yo quiero a yulay esa situación sirve de elección está comenzando sirve de elección y estoy seguro que va a tomar medidas para que no se repita en el futuro y ella lo hizo al modo de llamar a la atención ella lo dijo y le hizo la denuncia correcto después hablaremos con ella el tema está yelida volviendo a lo que hablábamos en cómo esos estándares de belleza que tú mencionabas yo creo que van cambiando inclusive esta mañana en esto no es radio hablábamos de unas palabras de santiago matías ayer sobre pop y guagua de que él no es pop y pero su hijo si lo va a hacer y nosotros dimos una explicación que les invito a verla porque hicimos una explicación epistémica para que la gente entiende el concepto de pop y pero pero explicado en base al materialismo de hegel pero búsquenlo ahí el asunto está en que eso va cambiando y elidad por ejemplo tú probablemente hace 40 en los 80 el día 98 bueno busquen esos comerciales tú no era potable pero al día de hoy lo que yo veo y elidad es que tú tienes muchos anuncios no claro y entonces pero entonces eso contradice lo que tú estás diciendo porque tú eres una mujer todavía bella si negra entiendeme lo que te estoy diciendo inteligente estoy hablando de agencias publicitarias que son las que colocan las grandes marcas ve pero aquí todavía a nivel de raro ve pero aquí sentada para que tú vengas con un contrato de cinco mil pesos al año ve todavía se mantiene eso y elidad tú tienes trabajo aquí también la cabina vienen entrando otro otro programa nuevamente agradecido nos quedamos cortos de si sobre todo los temas financieros porque el nesto y la animar o sea tú tienes alguien que te maneja tus finanzas sí yo misma tú ves que hay hay espacio para hablar muchas cosas déjame decirte wow has cambiado tanto la primera vez hola yelida hablemos de finanzas cuánto tú ganas cosas ya ahora tú estás dispuesto a léxito a farandulero verdad yelida 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 puso los temas financieros aquí quien trató de llevar la línea financiera fui yo no fue ni el neto y la animar yo te iba a seguir el paso fui yo pero yo con los chismes y los chismes y lo de la animar y el neto y chisme fue la animar yo la culpable yo la animar no era así tampoco él lo intentó pero yo también devolver pero no se puede pero nada todo es culpa de la animar todos contra la animar gracias yelida gracias bendiciones señores nos vemos la próxima entrega finanzas con humor